Y estamos con Alfredo Torres, vamos a hablar de los resultados de la primera encuesta que se publica vinculada con las próximas elecciones que tendremos el 5 de junio en la segunda vuelta. Muchas gracias Alfredo por estar con nosotros. Y vamos con el primer cuadro, el del resultado general, muchos de ustedes ya lo conocen. Si las elecciones fueran mañana, creo que el cuadro está saliendo mal, pero voy a ir leyendo porque yo lo tengo acá. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? 42% votaría por Ollanta Humala, 36% por Keiko Fujimori. Blanco y viciado 12, no precisa 10. Esto, si se computa en votos válidos, o sea, si se sacan los blancos viciados y no precisa, se convierte en 53.8 para Ollanta Humala y 48.2 para Keiko Fujimori. Porque solo hay dos, todo lo que es, entonces tiene que ser una suma de 100%. Así es. Esto respecto de los resultados de la primera vuelta, implica un crecimiento importante en los dos casos. Pero, ¿mantiene la misma diferencia o se acorta? Se acorta muy ligeramente, ¿no? Prácticamente se reduce un punto, es decir, podríamos decir que en términos de margen de error se mantiene la diferencia. Y yo diría un poco más, con relación a la pregunta que hacíamos de intención de voto en segunda vuelta, hace dos semanas, antes de la primera vuelta, ha habido un crecimiento de Ollanta. En ese momento, los resultados de nuestras encuestas y de otras agencias presentaban un virtual empate entre ambos. Así es. Hoy día se ve una diferencia a favor de Humala. Así es. Porque ya no es un escenario potencial, sino es un escenario real. Hay que escoger entre estos dos. En esos dos habían otros. Ahora, hay cosas muy interesantes de la conformación del voto. Por ejemplo, el tema del voto femenino y masculino. Que en este caso es relevante, porque la diferencia es importante. Los hombres votan en mayor proporción por Ollanta Humala y las mujeres en mayor proporción por Keiko Fujimori. Sí, de manera muy significativa. Sí. El hecho es que, tal vez por machismo o por feminismo, en ambos casos, hay una diferencia muy grande. E incluso dentro de las razones de voto de muchas de estas mujeres que votan por Keiko, está simplemente el hecho de que, porque es mujer. O sea, felizmente nos dieron el voto, ¿no? Sí. Hace 50 años nos dieron el voto. Un factor determinante, ¿no? Como un diferenciador. Así es. Porque para que el público lo conozca, el 47% de los que declaran votar por Humala son hombres. Y solo el 34% mujeres. Es una diferencia bien grande. Inversamente, en el caso de Keiko Fujimori, 33% son hombres y 40% son mujeres. Ahora, igual, el porcentaje de hombres es muchísimo más alto en el caso de Oianto Humala. Keiko Fujimori va a tener que trabajar más atrayendo el voto masculino que lo que va a tener que trabajar Oianto Humala atrayendo el voto femenino. Bueno, claro, hay una diferencia en el total a favor de Humala en este momento de 6 puntos, ¿no? Así es. Por lo tanto, la que tiene que trabajar más para cortar la brecha es Keiko. Y también hay algunas diferencias en cuanto a las edades, ¿no es cierto? Ustedes miden de 18 a 24 años, de 25 a 39 y de 40 a más. Oianto Humala tiene su mayor votación en los más viejos. Eso puede ser la pensión 65, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento que ha sido muy atractivo para la gente de más edad. Claro. Los jóvenes, por otro lado, puede ser que haya una identificación mayor con Keiko que ciertamente más joven, ¿no? Claro, que es más joven. Están, digamos, muy cerca en el segmento de edad más bajo, tienen 37 y 41. Y de 25 a 39 años, 41, 36, ganando Humala. Pero en los más jóvenes, gana Keiko. Gana Keiko. Gana Keiko. En cambio, en los más viejos, sí, gana Humala 45 a 33, que es una diferencia importante. Y luego, el tema de Lima versus el interior, que eso es notable también. Keiko está ganando en Lima, y por lejos, 43 a 35. Mientras que en el interior, Humala gana y por lejos, 46 a 32. ¿La batalla va a ser en el interior o va a ser en Lima? Ahora conversábamos en la mañana que va a ser en Lima, ¿no? Yo creo que son dos batallas. La batalla por los indecisos y por el voto en blanco es en Lima, que es donde están más altos estas dos respuestas, que corresponden a la gente que votó por los candidatos que fueron derrotados. En provincias, la batalla es más compleja, porque es quitarse votos el uno al otro. Sí, porque está más definido, ¿no? Ahí la cosa está mucho más definida, hay mucho menos indecisos, y lo que tendría que hacer Keiko para ganar en esos sectores, digamos, fuera de la capital, es convencer a los humanistas que cambien su opinión. Y Humala su... Y viceversa. Y viceversa, convencer a los otros, lo cual es más difícil, ¿no? Mucho más difícil. ¿En su experiencia de segundas vueltas, ¿eso sucede? No tanto, no. En realidad es más el hecho de que aquellos que pensaban votar en blanco, conforme pasan las semanas, van repensando su decisión inicial y terminan optando por un candidato. Ahora, el blanco viciado representa un 12% en esta encuesta. ¿Qué es lo que naturalmente se va a dar al final del proceso? En la última elección, en la de García contra Humala en el 2006, el voto blanco viciado sumó 8,5%, ¿no? O sea, un poco menos que ahora. Y los indecisos al final decidieron, ¿no? Claro. Entonces, hubo un proceso, digamos, de reducción de este sector indefinido. Claro, ahora, este sector de indecisos se registra acá como 10%. Sí. ¿Es poco? Bueno, 10%, pero parte de los blancos viciados al final pueden cambiar. Claro, podría pasar para acá. Claro, entre 10 y 15 podrían ser... Yo diría que entre 10 y 15 son los votos que están en juego ahí. Los que podrían pasar. Ahora, hay preguntas muy interesantes sobre las razones por las que votó por ambos candidatos. En el caso de Ollantumala, el 52% de los que votan por Ollantumala señalan que votan por él porque representa un cambio. Y los que votan por Keiko Fujimori, por el buen gobierno que hizo su padre Alberto Fujimori, 43%. Esas son las dos primeras razones. En una es el cambio y en el otro es el pasado. Pero eso divide claramente a la población peruana, los que son conservadores y los que no lo son. O sea, ¿se refleja esto así? Más o menos, ¿no? Yo creo que el cambio, la población que responde por el cambio se refiere sobre todo a la situación actual, ¿no es cierto? Y ¿quién es el que mejor representa el cambio? El líder de la oposición. Humala ha sido presidido como líder de la oposición, nunca ha estado en el gobierno y por lo tanto es más asociado con el cambio. Ahora, ese cambio, cuando uno profundiza de qué tipo de cambio se trata, resulta que no es tan diferente a lo que buscan otros candidatos. Están buscando esencialmente un estado que funcione mejor. La palabra cambio siempre se utiliza en elecciones. Así es. Si uno recuerda, para poner una elección muy pasada, la de 1990, el Fredemore, el gran cambio. Y el... Fujimori, el cambio 90. Cambio 90. Así es. Lo que pasa es que el cambio 90 ofrecía un cambio no-choc. Y los otros eran muy sinceros y ofrecieron el choc. Y al final ganó el no-choc que aplicó el choc. Así es. Ese es otro tema complicado. ¿Qué tiene que ver además con la credibilidad de los candidatos? O sea, que el cambio es un tema de campaña. Es un tema de campaña. Y es una, digamos, sí, porque la población en realidad tiene siempre esa necesidad, sobre todo su institución económica y social, no es de las mejores, a lo que algo es diferente. Claro, pero hay un sector en la población a lo cual el cambio le da pavor. Sí, también, por supuesto. Entonces, hay que manejar bien los dos mensajes. Complicado para las estrategas. Claro. Volviendo a una campaña anterior, García lo manejó bien en la campaña del 2006 con el cambio responsable. El cambio responsable. Así es. No cualquier cambio. El cambio responsable. Siempre un cambio, pero responsable. En el tema de la campaña en contra de candidatos, esta es una muy buena pregunta porque se le pregunta a la gente lo que cree que van a hacer, al margen de lo que dicen, al margen del discurso de los candidatos. ¿Usted cree que Orián Tumala se sumará al bloque de Hugo Chávez y Evo Morales? Si cree 47%. O sea, la gente lo asocia con Chávez, Evo Morales, eso. Ollando Mala estará a las empresas privadas, si cree, 46%. Sí. Son los dos temas que en este momento afectan más a Humala de los que hemos medido. De repente hay más, más adelante. Se quedará en el poder más de cinco años, 39% si cree. Cerrará el Congreso, ahí ha bajado mucho, ¿no? Si cree, 25%. Sí, eso no tiene mayor credibilidad en este momento. En este momento. En cambio, que se va a sumar con Hugo Chávez y Evo Morales, sí. En el caso de Kiko, ahí se ve una respuesta que salta, ¿no? Kiko Fujimori liberará a su padre, Alberto Fujimori, si cree, 68%. Sí. O sea, por más que ella jure por Dios, el 68% está seguro de que lo va a sacar de la cárcel. Claro. Es que yo creo que a diferencia de los otros temas, donde los que creen lo malo son los contrarios, en este caso, los que creen que ella va a liberar a su padre, suman los Fujimoristas, que esperan que lo haga, y los contrarios a ella, que quisieran que no lo haga, pero pensan que igual lo va a hacer, ¿no? Entonces, la cifra es muy elevada y, por lo tanto, es muy difícil para ella tratar de persuadir al electorado de que no lo va a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es mentir en una campaña? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque acuérdense, no shock, no shock, y fue shock, el cambio responsable, no hubo ningún cambio. ¿Qué tanto pesa en el ánimo de un elector descubrir que le están mintiendo, o saber que le están mintiendo, pero qué es lo que quiere escuchar, finalmente? Claro, yo creo que al final lo que la gente busca en el candidato es una persona que siente que se va a preocupar por uno, ¿no es cierto? Y que si para preocuparse por uno en la campaña tiene que decir una que otra mentira, eso no es tan importante si es que el tema de fondo es que sigue siendo alguien que va a defender mis intereses, ¿no? En el sentido de la mayor parte de la población, que corresponde a los sectores populares, por eso hay tanto reclamo porque ayuda a los pobres, los programas de lucha contra la pobreza, etc. Vamos a ir a los temas que reclama la gente, pero tenemos que hacer una pausa, volvemos.